Continuamos en la cuchara y vamos que mi compañera Verónica Gallardo que nos tiene algo muy importante que platicar para usted, que le gusta la salud. Exactamente, porque fíjate que estábamos viendo hace ratito cuántas personas, o no mi querido Jorgito, se enferman del corazón y ni siquiera lo saben. ¿Y saben a qué se debe? Al colesterol alto, a que no comes correctamente, no hay fruta, no hay verduras, no hay fibra dietética, entonces todo eso va atrofiando tus arterias y obviamente te afecta al corazón. Pero para eso tenemos este producto maravilloso que yo ya conocí, aunque ya lleva mucho tiempo en el mercado, lo acabo de conocer y de verdad me ha cambiado la existencia. Ayuda para la digestión, es muy bueno. Mira, yo que como frutas y verduras ahora. ¿Y tú que si me has tapado? Yo que ando tapado, jefe. Es pura fibra y es buena y tiene buen sabor. Es pura fibra. ¿Por qué? Porque contiene los extractos de los mejores… Trae jugo noni. Noni, que es deshidratado. Tú sabes que es carísimo. Es carísimo. Es deshidratado, entonces trae jugo noni. Sí, tiene fibra dietética natural, probióticos y omegas. Y eso por mucho que queramos, por mucho que usted me diga, señor, señora, yo como muy bien mis verduritas y mis frutitas, las cantidades no son las adecuadas. ¿Sabe cuánto brócoli, por ejemplo, trae brócoli, cuánto brócoli tendrías que comer al día, al día nada más, para cumplir con los requerimientos que Vita Balance sí tiene? Sí, necesitarías kilo y medio de brócoli. Perdón, discúlpeme, nadie se come kilo y medio de brócoli. Ay, no. Si no, nos comemos luego ni la lechuga del papazo. No, y luego te la vas aventando, te cohetes. Imagínate, y se te pone el estómago… Porque el brócoli siempre te afloja, ni mastique. Ay, qué horror. Se te inflama el estómago horrible con el brócoli, todos lo sabemos. Entonces, usted no se va a comer kilo y medio de brócoli o un kilo de papaya, por ejemplo. No, porque del baño no lo saco. En cambio, con Vita Balance usted va a tener todo lo que su cuerpo necesita y sobre todo le va a ayudar, no solamente a la digestión, porque todas sabemos que las mujeres padecemos más que los hombres de la digestión, sino que le va a dar todo lo que su cuerpo requiere y sus células requieren para un buen funcionamiento. Obviamente, al tener todos estos omegas, sus células van a estar cada vez más saludables. Al tener papaya, nopal, sábila, probióticos, linaza, el jugo noni, va a hacer también que te vayas desintoxicando poco a poco. Y de veras, señora, no se preocupe, comas el pambazo, porque de seguro con Vita Balance lo va a sacar maravillosamente el pambazo y no se le va a quedar atorado en ninguna parte. Porque además, al tener una buena digestión, obviamente no subes de peso. Y hay de dos sabores, el otro está muy rico también. El de, ah, yo he probado este, el de cacao. Sí, el otro está rico, es como durazno. El de duraznito. Bueno, lo tenemos en dos sabores, así que marque de inmediato 01800 681 8015. 01800 681 8015. Y llévese de inmediato, porque mire, de verdad, aquí quienes lo tomamos, ya todos, ¿verdad? Sí. Yo ya, tú ya. Todos. Todos lo tomamos y todos somos muy felices. Véanos las caras tan sorrientes. Porque ya la comida no nos hace daño y estamos poniéndole a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita. Y sobre todo cuando ya empezamos con las edades, pues los colesteroles se van subiendo. Incluso uno joven, yo a mis 23 años. Ay, sí, 23. Todos vos me caen muy bien. De periodistas, era de 23 años. Entonces, le digo, usted marque de inmediato, porque además tenemos una oferta maravillosa. Fíjese bien, un solo frasco de Vitavanas le vale 700 pesos. Pues, ¿qué cree? Por ser amigo aquí de la cuchara, usted se va a llevar dos, dos por 700, 699. 599, 599, 599 pesos. Se va a llevar dos por 599. Esta oferta me gusta, pero le tengo una mejor, ¿verdad? Échale, échale, échale. Échale, échale. Échale, échale. Tú échale mejor. Que en fin, que no están aquí. Tú échale. Es que tú sabes más de eso. 100 pesitos más. 100 pesitos más. Ajá. Entonces, por 699. Aprovechemos que no están. Se llevan tres por el precio. ¡Bárbara, bueno! Vero, qué bárbara. Nos van a regañar, Vero. Te van a regañar a ti. Qué bárbara. Y te ponle 100 pesos más. Échale, échale más. Tú, a ti te van a regañar y no te van a dar tu Vitavanas. No, yo me lo voy a robar ahorita. El Vitavanas, de verdad, señor, señora, es algo que no puede faltar y se toma muy fácilmente. Si usted, igual que yo, es la primera vez que lo está tomando, le aconsejamos una cucharadita. Hay que pesar poquito a poco, porque si no, así como dice mi querido Fabián, no nos van a sacar del baño. Entonces, con una cucharadita al día. Y así le vamos subiendo paulatinamente hasta que completemos dos cucharadas 30 minutos antes de cada alimento. Dos cucharadas 30 minutos antes de cada alimento. Le aconsejo que, digamos, los primeros tres días una cucharadita. El cuarto día ya le suba dos cucharaditas al día. En el quinto, pues ya se empieza a tomar más, conforme usted lo va sintiendo, como su cuerpo lo requiera. También es muy bueno dárselo a los niños. Los niños lo van a disfrutar, porque ¿a qué niño le gustan las verduras? O sea, ninguno. Y si usted, si a usted no come verduras, pues menos se las va a dar a su niño. Entonces, de levita balance, que además de que tiene un sabor delicioso y que se puede incluso espolvorear en los alimentos, en la fruta. Lo puede disolver en el jugo y tiene un sabor muy, muy agradable. Entonces, nadie se va a dar cuenta que se está comiendo todo lo que su cuerpo necesita para funcionar perfectamente. Los niños sí es una cucharadita al día. Con eso tenemos. Así que marque de inmediato dos frascos por 599 pesos, pero póngale 100 pesitos más y se lleva sus tres frascos. Un frasco le alcanza para un mes. Así que yo le aconsejo que se lleve tres, uno para usted, uno para su marido, otro para los hijitos o los nietecitos. Y que todos sean felices y muy saludables con Vita Balance. Por 699 pesos se va a llevar tres frasquitos, que además se los van a ir a dejar hasta la puertita de su casa. Usted ni se va a tener que meter en los tráficos ni hacer nada. Levantar el teléfono, marcar 01800 681 8015. Pedir su Vita Balance, decir que lo está viendo en la cuchara. Y ya saben todos los que nos están viendo en la repetición. Por supuesto que se les va a respetar esta gran, gran oferta para el día de mañana o el lunes, si usted quiere marcar, para quienes nos ven en la repetición. Gracias, Berito. Gracias, Berito. Gracias, Berito. Gracias, Berito. Y nosotros nos vamos con corte porque al regreso, ¿qué creen? Pues tuvimos una función especial de mentiras. Gran homenaje a la recién desaparecida Jiromi. Todos los detalles aquí, por supuesto, en la cuchara, ¿dónde más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!